Mis queridos hermanos en el Señor, un saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa de nuestro Señor, de estar en medio de nosotros cuando nos reunimos aquí en la tierra, dos o más, a pedir a nuestro Padre. Queridos hermanos, continuamos nuestra serie de videos El Difícil Camino al Cielo. En esta oportunidad vamos a hablar y a meditar un poco cuánto cuesta llevar mi cruz, qué tan grande es mi cruz, porque tengo que llevar una cruz. Y como siempre tenemos que decir hermanos, que en vez de negarnos y ponernos renuentes, como nos ha pasado a muchos, porque no hay cosa que Dios no sepa en nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Y hemos estado renuentes a creer y cuando sufrimos y cuando nos tocan esos momentos difíciles, reprochamos a Dios, dónde está Dios, que también somos muy prestos para atentar a Dios porque poco le conocemos, porque poco le creemos y porque nos cuesta mucho aceptar su voluntad, a pesar, a pesar, mis hermanos queridos, de que en la única oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a revelarnos todo lo que nuestro Padre le había encomendado a Él y entre ellos la salvación. ¿Cuántos no hemos renegado de Dios? ¿Cuántos no hemos tentado a Dios? Y tenemos que tratar de evitar esa rebeldía y tratar de comprenderlo porque si ustedes escuchan las historias de la humanidad, siempre esas personas rebeldes cuando tienen la oportunidad, al final de sus días terminan arrepintiéndose. Entonces es cuando la misericordia de Dios agarra ese corazón de esa pobre alma que nunca supo aceptar a Dios y que vivió su mentira como nos pasa a muchos, porque simplemente no quisimos creer y porque simplemente esto es como es. hermanitos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, queremos unirnos porque es una lucha de todos y a todos nos cuesta, a todos, a todos es muy difícil, tenemos que ayudarnos unos a otros con la oración, primero para conocer verdaderamente a Cristo, para poder comprender a pesar de toda la adversidad del mundo para que no creamos, tratar de creer con certeza que Jesús existe, que somos su obra y que él vino a la tierra y se hizo hombre para revelarnos la verdad con hechos, como vivió su vida y nos invitó a tomar nuestra cruz y seguirle, que aquel que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirle, no será digno del reino de nuestro Padre, que fue la gran promesa que nos dejó nuestro Señor Jesús y quizás muchos nos preguntemos cuál, hermanos, se trata de una nueva vida, que no lo estoy diciendo yo, son palabras de nuestro Señor Jesús y si algo debemos comprender es que el demonio es quien reina sobre la tierra, porque bien nuestro Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo y quizás no podamos comprenderlo, pero podemos imaginar como que en aquel momento en que desobedecimos a Dios, quizás no podemos comprender cómo o el porqué o qué acuerdo había entre Dios y ese ángel rebelde llamado demonio, que está por el mundo disperso para lograr la perdición de las almas y especialmente que no creamos a Dios y no creamos en Dios. Y tomar la cruz se hace más llevadera cuando entonces creemos en Cristo y cuando creemos en Cristo, hermanos, algo pasa, algo pasa que entonces ese dolor sin explicación comienza a ser vivido con más resignación, la ira, se va convirtiendo en humildad y en aceptación y eso es lo que nos acerca a Dios y no lo podemos comprender, pero es como que cuando buscamos a Dios las cosas se empeoran, es como imagínense como cuando en la política usted es partidario de un movimiento, llámese como se llame de estos que son posesivos y totalitarios. Y usted se mete ahí y cuando se sale no lo dejan salir o le hacen la vida imposible o lo matan. Bueno, pareciera que cuando no queremos vivir este mundo a la manera que el demonio ha insistido en que la vivamos generaciones tras generaciones, eran épocas tras épocas, imagínense cuando Sodoma y Gomorra y si lo leemos vamos a preguntarnos, estamos hoy viviendo un Sodoma y Gomorra, volvimos a llegar a ese nivel porque si pensamos en hace 50 años o en hace 100 años, la vida era más recatada, pareciera que en estos últimos 100 años todo cambió con el derecho a vivir y con el derecho a la vida, con el derecho a hacer lo que queremos, porque tenemos derecho y porque tenemos derecho y está bien que tengamos derecho, pero sabe cuándo, cuándo comenzamos a comprender lo que significa la vida eterna, cuando aceptamos conocer a Cristo y cuando a través de la oración vamos conversando con él, porque es una promesa, si usted cree en Cristo, aunque no le crea, pues la misma palabra que dice que Jesús existió es la misma palabra que dice que él prometió estar en medio de nosotros cuando nos reunimos en oración y yo les pregunto a mis hermanos, a todos nosotros, los que creemos en Dios, ¿quién no quisiera reunirse con Jesús? Ah, pero la diferencia es que queremos verlo, ¿verdad? Queremos verlo de carne y hueso al lado nuestro para creerlo. Imagínense hermanos, cuán poca es nuestra fe y cuán poco creemos a Dios. Y si no, vamos a ver cuántas personas oran, cuántas personas se reúnen para encontrarse con Jesús y encontrar pues todos los regalos que el Señor disponga para ese día, para esa noche, en esa oración, porque siempre va a derramar gracias, aunque no las veamos. Y eso es lo que no puede comprender el mundo. Todas las personas y especialmente los más jóvenes y muchos de los hombres decimos, es que yo no soy rezandero, soy mi abuela. No, pero es que a mí no me gusta eso. Rece por mí. Y ustedes creen que si verdaderamente creyésemos que esa vida nueva, esa continuidad de la vida, dependiera de nuestra relación con Dios, de nuestra confianza en Dios, de nuestro amor para el prójimo, para con Dios, como pide la ley de Dios, pudiéramos decir, no, que reza mi abuela, es que yo no soy rezandero. Eso es lo mismo que decir, no, yo no quiero seguir viviendo después de esta vida, cuando muero, que se acabó. Y pasa que ese que se acabó, dice, o entraremos al cielo o iremos a ser lanzados al fuego eterno. Son las dos opciones que dice la Sagrada Escritura, que nadie la cree, pero el que no la crea, la mayoría no quiere decir que no es verdad, o no quiere decir que sea mentira o que ellos están en lo correcto. Y quizás, hermanitos, por difícil que sea, y seguramente que lo han escuchado muchas veces de muchas personas que les quieren. Y se den la oportunidad de conocer a Cristo. De que quizás esta oportunidad de escuchar este mensaje sea un llamado más de Dios para que puedas comprender que Dios está de brazos abiertos y de oídos atentos, esperando que tú, si la salud te lo permite, doblar rodilla ante el santo nombre de Dios, alzar esas manos al cielos, humillar nuestro corazón a la verdad de la existencia de Dios, y decirle con amor y confianza, Señor, aquí estoy. Dios mío, hágase en mí según tu palabra. Señor, Señor, ábreme los ojos y los oídos para poder escucharte, para poder sentirte, para poder ver de las cosas tuyas, Señor, que hoy no puedo ver. Y vamos a darnos esa oportunidad de esperar la respuesta de Dios mientras oramos y tocamos esa puerta cada noche, cada vez que podamos orar. Aquí, hermanos, en nuestro canal podemos encontrar unas oraciones. Lo pueden mirar en los playlists, en las listas de videos. Se llaman colección dorada, oración de la noche, y vamos a proponernos a hacer una cada noche, y a ser quizás la que más nos inspire a hablar con Dios todas las veces que podamos. Pero vamos a acercarnos a Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a intentar creer a Dios, y la manera de salvarnos es cuando creemos y cuando nos relacionamos con Él. Es como que de otra manera no tuviésemos contacto con esa fuerza divina, que nos defiende y nos protege de las fuerzas del maligno que están aquí en la tierra. Porque este es el reino del demonio. Por deducción, si no es el reino de Dios, dígame usted, hermano, hermana. Dijo el Señor que éramos muy prestos para cuando veíamos los brotes en las ramas de los árboles, reconocer la primavera, o cuando veíamos el cielo nublarse con nubes espesas de que iba a llover. Bueno, ¿cuántas cosas nos dice Dios? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el evangelio de nuestro Señor. Y vamos a seguir, hermanos, estos videos. Nuestro deseo es con suprema humildad, con lo que Dios permita inspirar en estos videos, con la certeza en que Dios existe, y con el único deseo de que juntos podamos encontrarnos con Cristo. El Papa Juan Pablo II predicó siempre que todo hombre y que toda mujer debía tener un encuentro personal con Cristo aquí en la tierra. Y esta invitación te la hace hoy Cristo. Él te está llamando porque con la oración Él se va a encontrar contigo. Y lo vas a sentir. Y grandes cosas van a pasar en ti. Date la oportunidad y dile hoy sí a Cristo. Bendito sea Dios. Hermano, alabado sea el santo nombre de Dios, que vive y reina por siempre. Vamos a tener un tiempo con Dios y vamos a sacar nuestra rebeldía, que vamos a estar equivocados. ¿Cuántas veces en la vida mamá o papá o las circunstancias te permitieron darte cuenta de que sí, efectivamente estabas equivocado? Y errar es de humano, pero rectificar es de sabios, porque la gracia de Dios siempre está allí presente. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos en este momento? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, juntos vamos a seguir este camino porque cuesta y porque lo decimos en un lenguaje muy sencillo, con nuestro diario vivir, con nuestra manera de amar. Hermanos, lo dijo nuestro Señor, el camino es duro, es estrecho y la puerta es angosta. Y Él nos pidió carga a tu cruz. Y Él pidió también que nos acercásemos a Él a pedir ayuda cuando el peso de la cruz a lo largo del camino ya nos tumbara. Y quizás hoy es el momento. Y ahí está la gracia de Dios esperando por ti, que la vayas a buscar. Háblale a Dios, dile sí. Para que entonces ese dolor, esa enfermedad, esa pena, esa tristeza, esa traición, esa soledad, esa angustia, pueda disiparse. Y un día brille una fuerza nueva que nos va a cambiar. Como solo Dios lo sabe hacer en un instante, como resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto, como sanó la hemorrodiza que después de doce años sangrando, ella sabía que con tocar el manto de Jesús sería sanada. Y así fue, gloria a Dios. Hoy Cristo quiere hacer cosas maravillosas en ti. Dile sí, dile. Dile lo que esperas, dile lo que necesitas. Pero primero dile, Señor, tómame. Señor, aquí estoy. Y como dice el Padre nuestro, hágase, Señor, tu santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y eso no lo enseñó Jesús, mis hermanos. No lo olvidemos. Y aceptar la voluntad de Jesús es aceptar con humildad, pero con confianza, que lo que queríamos en este momento no se pudo dar. Pero podremos seguir clamando y algo mejor vendrá. Hay que creerlo. Quizás Dios muchas veces, aunque no lo creas ahora, porque así son los caprichos, quita algo de nuestro lado por un gran bien. Y eso es gracia que no estás viendo. Y entonces, al pasar de los años, te vas a dar cuenta, aunque quizás hoy sea lo que más anhelas. Y quizás no podemos comprender la pérdida de un familiar. Para nosotros es una tragedia muy grande, porque lo vamos a extrañar, porque es un amor muy inmenso. Y porque no creemos que después de esta vida hay una nueva y que seremos como ángeles, porque la de carne la perdimos por nuestro pecado, hermanos. Vamos a aclamar a Dios, pero con confianza, con verdadero deseo de seguirlo. Y verás, créelo, al menos inténtalo, porque no te puede convencer nadie más que tú sentir a Dios. Y sintiéndolo, ¿quién puede decir que no lo está sintiendo? Gloria a Dios. Dile sí, que de lo demás se va a encargar el Señor. Y vamos, mientras decimos sí y esperamos, vamos a mantenernos en oración. Vamos a mantenernos en una conversación constante. Háblale a cualquier hora que Él te escucha. Cuéntale tus planes, qué quieres hacer. Y pregúntale si puede haber una mejor manera de hacerlo hasta que lo puedas sentir verdaderamente. Y entonces, ahí quien te va a conquistar es Él. Nosotros somos exportadores de una invitación, esa que nos hace Dios a encontrar la salvación. Cuando la pudimos conocer de boca del mismo protagonista, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús, gracias por tanto amor. Gracias Jesús por soportar la cruz. Solo por amor, por darnos una oportunidad nueva de vida. Que muchos no creen, que muchos pueden perder y que muchos se están perdiendo. Pero aquí estamos Señor, en tu santo nombre divino Jesús, clamando a nuestro Padre que hoy nos inunde de esa gracia divina, de ese amor que sane y que transforma y que como Él sabe hacer todas sus cosas maravillosamente en un instante, hoy Señor me toques. Hoy Señor, abro mi corazón y lo entrego a ti para que penetres, para que saques todo lo impuro y todo lo que me aparta de ti y me acerques a ti divino Señor. Quiero ser tuyo Señor y quiero sentirte y quiero vivir mi vida en lo adelante a tu lado. bendito y glorioso santo Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos decimos hoy sí a Cristo? Sí Señor, penetra mi alma. Sí Señor, toma control de mi vida y de mis actos. Sí Señor, calma mis caprichos y mis antojos y dame Señor sabiduría, discernimiento, paciencia y amor para vivir una vida como tú, amando, a pesar de la tempestad, para que al final del camino la luz brille gloriosa y esa vida nueva la podamos alcanzar por ese amor y por esa misericordia de Dios que nos puede ayudar y sobre todo que nos quiere ayudar. Hermanos, queridos, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y vamos a tomarnos en serio. Es nuestra continuidad de vida. Vamos a intentarlo. No cuesta nada, no cuesta mucho. Aunque parezca difícil cuando pedimos la ayuda, algo sucede y cambian las cosas y comenzamos a vivir un poquito al menos más cerca de Dios y así continuar para que entonces cada día la gracia inunde, inunde, inunde hasta que alcancemos eso que Dios espera. Y nosotros, salvación y vida nueva, hermanos, amén, aleluya, en Cristo Dios un fuerte abrazo y clamemos juntos que el Señor nos ayude y que sus bendiciones nos guíen y nos acompañen cada día y que en esos momentos más difíciles podamos sentir su mano, su fuerza, su presencia, su protección y poder tener confianza en las maravillas que nos esperan porque así es Él. Amén. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video